¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo, el desabasto de medicamentos para controlar enfermedades como el cáncer alcanzó ya a Jalisco. Esta mañana padres de menores con cáncer se manifiestan por falta de medicamentos para el tratamiento de sus hijos. El contingente salió del Parque Morelos hacia Palacio de Gobierno, donde reclaman la escasez de fármacos. Pacientes del Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan, señalan que ahí les dijeron que es probable que lleguen medicinas el próximo lunes, pero por parte de algunas asociaciones no del gobierno federal. Este jueves inició la entrega de los boletos del programa Mi Pasaje en los módulos de costumbre. La repartición comenzó con personas de la tercera edad y con discapacidad, cuya primer letra de su apellido sea la letra A. Ellos recogerán sus pasajes el día de hoy y mañana viernes para después, el martes y miércoles, continuar con los de la letra B, ya que el lunes, por ser festivo, no habrá servicio. Para más información sobre esta entrega, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social pone a su disposición el número telefónico 33 30 30 12 24, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta aquí llegamos con este corto informativo. Gracias por habernos escuchado. Permanezca en la señal de todos, canal 44.